Y en un pispás, una receta más. Así, tres, cuatro cucharadas, como hacemos siempre. Y ahí vamos a rehogar el puerro y el mango. Curioso, ¿eh? El mango al puerro. Los langostinos. Y ahora el relleno este, una vez de dejarlo atemperar un poquito, porque caliente, caliente, si no, no se puede maniobrar bien. Entempladito así. Ahora, cogéis estos trozos. ¿Qué hemos hecho? Y encima. Encima. Lo estiráis un poquito con los dedos. Y lo pegáis aquí en el fondo. Cascamos el huevo, lo batimos y pintamos. Lo pintamos por encima con el huevo. ¿Para qué? Para que salga el hojaldre brillante. Pintor que pintas iglesias. Pinta angelitos negros. Que también suben al cielo. Nos vamos al horno. Horno. 180 grados. 20 minutos. Ahí. Vamos con la holandesa. Mirad cuál es la clave. Le quitamos las claras. Le vamos añadiendo la mantequilla fundida. Le añadimos el zumo de medio limón y una pizca de sal. Y la holandesa está a punto. Bueno, lo tengo. Mirad qué magnífico aspecto tienen estos hojaldres que sirven lo mismo para hacer, como os he dicho, dulce o salado. Mirad qué presencia para poner en una mesa, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos aquí. Así. Cebollino picadito para darle ese toque. Hoy no va perejil. Hoy va de cebollino. Lo movemos un poco y lo ponemos en una salsera. Maravilloso. Aquí un par de hojitas de perejil para decorar. Esto, así. Por ejemplo, ahí y ahí. Y para mañana, rocas de arroz inflado. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres. Por el monte en las sardinas trialará, por el monte en las sardinas trialará. Por el monte en las... ¡Ay, qué me ha pillado!